Después de la presentación que hizo el sistema de ciudades, creo que es importante que en las discusiones sobre los aspectos urbanos se considere seriamente la función que cumplen las aglomeraciones y la relación que tienen las aglomeraciones, primero con las ciudades cercanas y segundo con el territorio. Colombia ha descuidado mucho la forma como desde la aglomeración se están generando dinámicas urbanas y territoriales que son muy importantes. Aún después de la publicación del informe del sistema de ciudades, todavía no aceptamos que el centro de atención debe ser la aglomeración y a partir de allí considerar los distintos aspectos de las dimensiones urbanas y también de las dimensiones territoriales. Colombia ha vivido como un conflicto, una tensión, entre un lado insistir en dinámicas regionales por fuera de las aglomeraciones, que es básicamente darle fuerza a los departamentos y por otro lado la opción de pensar las dinámicas urbanas a partir de las aglomeraciones. Creo que estamos viviendo esa tensión de una forma muy ambigua en la repartición de las regalías y en la institución que se decide en los fondos de regalías. Se terminó aceptando la lógica de los departamentos, pero sin que el departamento tenga capacidad real de ordenar el territorio y de plantear los aspectos fundamentales que tienen que ver con la articulación de municipios. Este camino yo creo que ya se está agotando y entonces es importante volver a pensar el territorio, pero desde la perspectiva de las aglomeraciones. En los últimos dos informes que se han hecho en los temas rurales, tanto el informe del Programa Nacional de Desarrollo Humano, Colombia Rural, como el informe que coordinó José Antonio Campo, la misión rural, en ambos se insiste en la necesidad de modificar la construcción de la ruralidad y mirar lo rural desde la perspectiva de las dinámicas urbanas, mirar la ruralidad teniendo en cuenta básicamente dos variables, la densidad de las poblaciones y la distancia a los grandes centros urbanos. Creo que ese punto de vista es adecuado y que se debería insistir y mirado en esa perspectiva, pues el departamento tiene que estar pensado en función de las dinámicas de las aglomeraciones. Los departamentos, por ejemplo, del Viejo Caldas. Los departamentos del Viejo Caldas deben articular sus políticas teniendo presente la dinámica de Armenia, de Pereira, de Manizales y a partir de ahí pensar los flujos de personas, los flujos de bienes, el ordenamiento territorial, el cuidado de las cuencas, etc. Ahí entra el departamento, entendiendo que su función es el de articular procesos que escapan a la aglomeración, pero teniendo presente que el punto de partida son las dinámicas urbanas y las aglomeraciones. Si esto se hiciera seriamente, pues cambiaríamos completamente la visión que tenemos del país, eliminaríamos la dicotomía rural-urbano y empezamos a pensar todas las dimensiones desde una noción mucho más integral, en donde se es más o menos rural, se es más o menos urbano, pero todo está íntimo a este relacionado. Lo que está pasando en Villavicencio, en Ibagué, en Tunja, no puede ser entendido por fuera de lo que pasa en Bogotá. Lo que está pasando en Santa Fe de Antioquia, en Río Negro, en Marinilla, en La Ceja, no se puede pensar por fuera de lo que está sucediendo en Medellín. Lo que pasa en Buenaventura no se puede entender por fuera las dinámicas de Cali. Entonces creo que esa visión más integral nos permite tener unos criterios para el análisis de la política pública y para el ordenamiento del territorio y para la definición de políticas de asentamientos humanos. Colombia ha dejado de lado los temas demográficos, Colombia tiene que volver a eso en la demografía, tiene que pensar si se justifica, si tiene sentido, si es sostenible que una ciudad como Bogotá siga creciendo en el ritmo que está creciendo o si es necesario, por el contrario, estimular que las poblaciones se ubiquen en ciudades intermedias. ¿Qué implica eso? ¿Cómo se van a mejorar los transportes? ¿Cómo se van a mejorar las comunicaciones? ¿Cómo se van a proteger las cuencas? ¿Qué se va a hacer con los temas ambientales? ¿Cómo se van a coordinar los distintos planes de ordenamiento territorial? En fin, los temas son muy amplios y lo que todo está demostrando es que la actual división administrativa entre municipios y departamentos y la distinción entre los rurales y los urbanos ya está por fuera, ya no tiene mucho sentido, no contribuyen mucho a la definición de políticas públicas integrales y creo que debemos avanzar en otra perspectiva.